El popular cantante israelí de música Mizrahi, Eyal Golan, inicia una nueva etapa en su carrera artística y lo realiza como presentador de televisión en un programa Busca Talentos, parecido al reality show Kohaf Nolad, en español Nace una Estrella. El programa televisivo de Eyal, transmitido por el canal de música 24, buscará la próxima estrella del año en música Mizrahi para Oriente Medio. Según afirma el propio Eyal Golan, la elección para el ganador se basará más en su voz que en su apariencia. Les habló Ari Gustavo Calderón para Infolive TV.